Ya estamos viendo los mejores momentos de este partido. Arrancaba un poquitito mejor con la pelota en ataque el equipo local. Fijate esta proyección de Encina y el remate desviado al tiro de esquina por el arquero Vallejos. En la continuidad respondía Atlético Tucumán. Muy entretenido el partido y muy peleado en el primer tiempo. Allí el remate de Joaquín Ávila desviado. En la continuidad un remate también desde afuera probando. Mucho remate de afuera porque las defensas y los bloques estaban muy bajos en el primer tiempo. Cosa que después se desarmó completamente. Fijate otro remate de afuera de Gallo. Cerca de la medialuna también desviado. Una vez que apareció el gol en esta jugada cambió todo. Fijate acá viene la falta. De esta falta sobre el número 9 Pereira viene el tiro libre de Lagos. Fijate el capitán donde la puso. Que golazo de Lagos de derecha al palo de la barrera. El primer palo inalcanzable para el arquero Vallejos. De esa manera con ese golazo abría el marcador a los 28 minutos del primer tiempo. Lagos la figura Atlético Tucumán. En la inmediatamente después, la jugada posterior, eso quise decir, viene el penal. La mano de Ávila en el área y Gallo que patea a los 33 del primer tiempo. Empata el partido 1 a 1. Queda como goleador de Central Córdoba con dos goles en esta copa. Y a partir de allí va a ser todo un descontrol. Porque en el segundo tiempo ya estamos viendo como atacaba palo y palo. La zona de la mitad de la cancha fue de paso. Ambos equipos con mucha gente en ataque. Muchos cambios ofensivos de Central Córdoba. Producto de esto quedaban espacios para la contra del Atlético Tucumán. Y fue una verdadera batalla el campo de juego. Hasta que en la última jugada lo pudo inclinar el equipo local. Fijate que bien que entró al partido Zinedine. Autor de la asistencia para el último gol. Aquí la vemos justamente. Envío al segundo palo. La baja Zinedine. Duerme en la marca Atlético Tucumán. Y la empuja Federico Joquera que de esta manera está marcando su primer gol.